Soy Ushua Fuyahondo, soy profesora de la Universidad, doy clases en el Grado de Arte y en el Máster de IncreArte, que es el Máster de Investigación, y soy artista también. Para mí el collage es como una herramienta muy básica a la hora de plantear ideas y como de acceso muy fácil. Entonces digo el collage en el sentido tradicional de juntar papeles y recortar y pegar. Igual que hay gente que se maneja con el dibujo a la hora de plantear ideas, pues a mí me sirve un poco para plantear ideas, me sirve el collage. Luego, además de eso, aparte del collage tradicional, yo creo que el trabajo que hago desde hace mucho tiempo tiene mucho que ver, como ya explicaré en la logo, con algunas estrategias básicas del collage, como la justaposición y la superposición de imágenes o de objetos, y creo que tanto a nivel objetual como a nivel de imagen se siguen repitiendo esas estrategias, aunque las fuentes de los objetos o de las imágenes sean diferentes. Los dibujos yo les llamo pinturas enmarcadas porque en principio eran brochazos o gestos que solía repetir en los cuadros que quise homenajear de alguna manera y entonces les puse el marco. Y en principio son eso, son como pinturas enmarcadas o manchas de color enmarcadas. En la serie de los teatritos es un poco lo mismo, son como pinceladas sobre un fondo que responden un poco a la misma estrategia del collage, que es la justaposición, o sea, la superposición, es colocar una imagen detrás de otra. Y si lo ves de manera frontal, pues se entiende esa estrategia del collage, que utilizo en el libro de collage, pero ya con imágenes de revistas o con lo que sea. Pero sí que está otra vez lo mismo, lo de recortar partes de un dibujo y colocar en otro espacio, en otra fuente. Así que sí que es verdad que utilizo el collage como herramienta básica de pensamiento, pero siempre partiendo de conceptos relacionados con la pintura. Y los teatritos, aunque eran objetos desmontables, estaban hechos, y tanto las pinturas enmarcadas estaban hechas para ver a la altura de un cuadro y de manera frontal, es decir, siguiendo un poco las normas de la pintura. Los objetos, aunque sí que se salen de alguna manera de la pared, me cuesta mucho alejarme de la idea bidimensional, entonces todavía es como que las tres dimensiones no las controlo demasiado. Pero el collage ahí estaría, yo lo veo un poco en la idea de ensamblaje, de unir diferentes partes de diferentes fuentes en un objeto nuevo, que al final es la idea de collage pero en tres dimensiones. Y luego también, bueno, pero eso ya lo explicaré luego, sí que es verdad que la manera de colocar las imágenes en un collage, la manera de colocar los fragmentos de revistas o lo que sea en un collage, es muy similar a la manera de colocar los objetos en la pared y la manera de relacionarse entre ellos en un espacio concreto. Yo creo que sobre todo utilizo el papel y las tijeras y el pegamento, porque me interesa la materialidad del objeto, la materialidad del cuaderno, de la revista, y bueno, de hecho la charla la voy a empezar con una cita que remite a eso, a la idea de que ese papel normalmente ha sido utilizado por otra persona con otros fines y que eso le adhiere significado al collage. En lo digital eso no pasa, esas imágenes han sido utilizadas por un montón de personas pero no existe el sentido de la materialidad del objeto. Y entonces ahí para mí se pierde algo, eso no significa que no utilice el collage digital, porque también lo utilizo y a veces lo combino, escaneo el collage hecho a mano y le añado algo en digital, pero sí que es verdad que me siento más a gusto con lo plástico por el sentido del material y por el significado que tiene cada fuente diferente o cada tipo de papel diferente o las arrugas de un papel, por ejemplo. Al pintar cuadros y al hacer objetos grandes, el tema del almacenamiento se convierte en un problema grande y ya a nivel práctico llega un momento en el que creo que ahora llegaba al límite de coleccionar y de guardar cosas, porque desde chiquitina he guardado cosas que luego me han servido, pero ya creo que me estoy desprendiendo de esa idea o de ese sistema de almacenamiento y de coleccionismo porque no sé hasta dónde puedes llegar, es como infinito y sí que muchas veces he recurrido a eso años después, pero ahora mismo preferiría poder prescindir más que de lo básico, o sea, quedarnos solo con lo básico.